Voy a descubrir mis sentimientos y al pesar de lo que siento Porque ya no aguanto más mi corazón Es evidente que me muero por besarte Arriesgarme y abrazarte Cada vez que nuestro encuentro es ocasión Te quiero así, tal como ves Caigo a tus pies rendido cuando te miro Te quiero así, linda mujer Eres el ser que me roba los suspiros Voy a prenderme todas las palabras para enamorarte Mil canciones dedicarte pues me siento solitario y desvalido Si tú no estás conmigo Voy a prenderme todas las palabras para enamorarte Mil canciones dedicarte pues me siento solitario y desvalido Si tú no estás conmigo Mil canciones dedicarte pues me siento solitario y desvalido Yo no daría por tenerte y en mi lecho poseerte Y besar a tu piel hasta cada rincón Imaginaréte todo y placer a cada instante Sé tu dueño, seré tu amante Y así juntos a vivar esta pasión Te quiero así, tal como ves Caigo a tus pies rendido cuando te miro Te quiero así, linda mujer Eres el ser que me roba los suspiros Voy a prenderme todas las palabras para enamorarte Mil canciones dedicarte pues me siento solitario y desvalido Si tú no estás conmigo Voy a prenderme todas las palabras para enamorarte Mil canciones dedicarte pues me siento solitario y desvalido Si tú no estás conmigo 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 Gracias.